El gobernador Miguel Barbosa Huerta solicitará una consulta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que determine si la aplicación de la vacuna contra COVID-19 es un derecho o una obligación para los ciudadanos, esto tras la negativa de poblanos a quererse vacunar. Si debe ser considerada un derecho para resolverse si se aplica o no, o es una obligación. A decir del mandatario, el fenómeno del negacionismo al no querer aplicarse la vacuna pone en riesgo al resto de la población que ya fue inoculada. El fenómeno del negacionismo, como se ha dado a llamar ya, es un derecho decir que no a recibir la vacuna y poner en riesgo la salud pública de los demás y de la sociedad. Dentro de esta consulta, el gobernador contempla la posibilidad de restringir el acceso a ciertos lugares a todas aquellas personas que no hayan recibido el biótico, a no ser que viole sus derechos. Establecer restricciones para los que no se han vacunado, de no permitir su acceso a ciertos lugares, viola sus derechos, sus libertades. O es posible aplicar esas restricciones cuando ponen en riesgo la salud de los demás que sí se pusieron la vacuna. Y quien más puede pronunciarse, quien mejor puede pronunciarse sobre este tema es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Por su parte, el secretario de Salud José Antonio Martínez informó que durante el fin de semana los nuevos contagios de COVID-19 en Puebla sumaron un total de 804, además de 21 defunciones para un acumulado de 12.992.